Como no pensar en ti si vas conmigo hasta el trabajo Sin querer oigo tu voz, mis paranoias me hacen daño A veces pienso que estoy mal, pero soy necio y sin embargo Que tonto habría de ser para llegar hasta esos labios Señorita inspiración, tu que tienes la virtud De vivir en mis poesías y estar en mi imaginación Pues es el don de destruirme para romparte mi atención Ya que me tienes a tos, baila conmigo esta canción Mi corazón se encuentra mal, está en peligro de extinción Ya que por chicas como en ti existen bandidos como yo Vivo en tus ojos pa' morirme en la mirada del amor Pues quererte es lo que quiero y esa es mi única intención Eres mucho más que perfección Verte a los ojos o hasta en fotos es mi más sana adicción Mi cura, mi salvación, parte de mi gran locura Y por si escuchas eres tú quien está tras cada renglón Mi melodía favorita es escuchar tu dulce voz Si te llamo a un paramelo todo me sabe mejor Es imposible hablar de ti sin que me gane la emoción Sé que cualquiera que te viera también perdería el control Soy la razón de por qué sientes esa sensación Del amor a lo de un paso y nosotros llevamos doce de tus ojos Mientras vivas y aceptas mi invitación Estamos tan cerca y tan lejos como la luna del sol Me haces diferente y me enseñas a ser mejor Aprendería cualquier idioma por si no hablas español Existe más de una razón para decir por qué me encantas Y sinceramente siento que me faltan un millón Sería tu esclavo si lo pides Pero dame una señal que quiero verte más que nunca Aunque nunca vas a escuchar encadenado a su típica mirada de cristal Me enamoré hasta de su sombra, es un honor verla bailar Querer querernos no se puede, cuando quieres a otro a dar Mi pecho sangra, mi alma llora, es un trastorno emocional Platico más a solas cuando estoy con soledad Y hoy me doy cuenta de que te amo en libertad condicional Por tu vida doy la mía, mi vida y si eso no es amar Cómo le llamas a lo que sientes y no puedes explicar Si no es amor no sé lo que es, dime que estoy haciendo mal Te quiero a mi manera aunque quizás no es la ideal Eres vital para mi cuerpo igual que el agua natural Te necesito ver sonriéndonos con ganas de llorar Si me preocupo por ti es porque eres mi necesidad Nada es mejor que ver tus ojos y volverme a enamorar Si no me crees cuánto te quiero, te lo puedo demostrar Tal vez no tengo el presupuesto, pero si tengo algo más Dame un segundo de tu tiempo y te doy una eternidad Es lo menos que puedo hacer por ese ser tan especial No me sé negar a ti porque mereces irresistible Si pensarte es un delito sería la escena del crimen ¿Sabes qué? Dime, voy a dejar que la termines Amo cuando te enojas, me matas cuando sonríes No me sé negar a ti porque mereces irresistible Si pensarte es un delito sería la escena del crimen ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a dejar que la termines Amo cuando te enojas, me matas cuando sonríes No te marches todavía mejor que a ti un momento No te vayas y si lo haces que no sea por mucho tiempo No te diré que esperes, haz lo que creas correcto Pero recuerda amor que yo no soy como el resto No te marches todavía mejor que a ti un momento No te vayas y si lo haces que no sea por mucho tiempo No te diré que esperes, haz lo que creas correcto Pero recuerda amor que yo no soy como el resto No te vayas y si lo haces